Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del tenis de campo, un deporte privilegiado para practicar por estos días en el municipio de Sonzón, ahora que el municipio ha quedado afiliado a la Federación Colombiana de este deporte. Gracias a la gestión de la Dirección de Deportes Local, el municipio de Sonzón estrecha lazos con la Federación Colombiana de Tenis de Campo, para fomentar este deporte en la localidad. Desde que se inicia la reparación de las canchas de tenis de campo del Parque La Pinera, del Parque Nobotánico El Lago, y también de un proyecto que tenemos con el Colegio Ita, en cuanto a hacer una cancha de tenis de campo en césped, pues nace la idea de empezar a tocar puertas con la Federación Colombiana de Tenis, en donde tenemos un gran aliado, un amigo, amigo personal, Seferino Ochoa, que hoy en día es el director ejecutivo de la federación. Con él nos dimos a la tarea, nos pide informes, le mandamos el grupo focal que tenemos, un grupo de 60 jóvenes, también un grupo de adultos que tenemos también interesados en el tema, y empezamos, digamos que un proceso de hacer un análisis de cómo podíamos impactar acá. Es por ello que ya, en días anteriores, hacemos la inscripción y quedamos como uno de los municipios en Colombia, que no son muchos los municipios, cabe decirlo, que están inscritos en la federación. ¿Qué tiene de ventaja estar inscritos en la Federación Colombiana de Tenis? Que podemos acceder a capacitaciones, pues en este momento capacitaciones virtuales, y también al tema de implementación. Cabe decir que el tenis de campo es uno de los deportes individuales que ha sido aprobado para su práctica, obviamente con protocolos, entonces pues es una buena noticia para nosotros, los amantes del deporte en Sonzón. El tenis de campo se proyecta como una de las modalidades privilegiadas para la práctica por estos días, teniendo en cuenta sus condiciones y potencialidades. Claro que sí, Johan, y le cuento que no es nuevo, nosotros ya tenemos un campeón departamental de tenis de campo en el 2012, en los Juegos del municipio del Carmen de Iboral, entonces digamos que no es algo nuevo para nosotros, es potencializarlo y a futuro tener todos estos chicos, chicas en deportes individuales, digamos que coherente con el tema del COVID-19, entonces trabajar estos deportes individuales y tener pues como los semilleros adscritos pues a la Federación y obviamente a la Liga Antioqueña de Tenis con un programa que se denomina Antioquia Juega Tenis.